Podemos cerrar dentro de todo una paritaria aceptable. Estamos conformes, estamos contentos porque creemos que es lo que más o menos nos va a ayudar hasta el mes de agosto a paliar un poco esta situación, a consecuencia, vuelvo a reiterar, de las políticas nacionales que tanto nos afectan. ¿Qué acordaron? ¿Cuánto fue el monto acordado? El monto acordado con los acumulativos se hace un 40%, todo al básico que repercute directamente en todos los adicionales y horas extras que está cobrando hoy el empleado municipal. Así que esto va a ser en tres tramos. El 3% es retroactivo a marzo, se acumula ese 6% al 12% correspondiente al mes de abril y es pagadero ahora cuando cobramos dentro de unos días los haberes del mes de abril que corresponde a los primeros días de mayo. Así que ahí se hace un 18% que realmente se va a sentir en el sueldo básico de los empleados municipales. El 10% restante va al mes de junio y el último tramo del 10% correspondiente al mes de agosto. O sea que es una pauta que se cierra nada más que hasta el mes de agosto con el compromiso y acta firmada de que nos volvemos a sentar en ese mes para volver a ver si podemos incorporar por lo menos un tramo más para los últimos meses del año.